Aforismos de Khalil Gibran Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. En el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante, y detrás de cada noche viene una aurora sonriente. Los hombres que no perdonan a las mujeres sus pequeños defectos jamás disfrutarán de sus grandes virtudes. No busques al amigo para matar las horas, sino búscale con horas para vivir. Del hablador he aprendido a callar, del intolerante a ser indulgente, y del malévolo a tratar a los demás con amabilidad. Y por curioso que parezca, no siento ninguna gratitud hacia esos maestros. Das poco cuando das tus posesiones. Es cuando das de ti mismo cuando realmente das. Hay quienes dan con alegría, y esa alegría es su premio. El amor sólo da de sí, y nada recibe sino de sí mismo. El amor no posee, y no quiere ser poseído, porque al amor le basta con el amor. Si no puedes trabajar con amor, sino sólo con desgana, mejor será que abandones el trabajo, y te sientes a la puerta del templo a recibir limosna, de los que trabajan con alegría. El silencio del envidioso está lleno de ruidos. Bueno es dar, cuando nos piden, pero mejor es dar sin que nos pidan, como buenos entendedores. ¿Dónde puedo encontrar un hombre gobernado por la razón, y no por los hábitos y los deseos? Protegedme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe, y de la grandeza que no se inclina ante los niños. En el rocío de las pequeñas cosas, el corazón encuentra su mañana, y toma su frescura. Debe haber algo extrañamente sagrado en la sal, está en nuestras lágrimas y en el mar. Y en mi locura encontré la libertad y la seguridad que da el que no le entiendan a uno, pues quienes nos comprenden esclavizan algo de nosotros. Vuestros hijos no son vuestros hijos, son los hijos y las hijas de las ansias de vida que siente la misma vida. No se puede llegar al alba, sino por el sendero de la noche. Conocí un segundo nacimiento, cuando mi alma y mi cuerpo se amaron y se casaron. No progresas mejorando lo que ya está hecho, sino esforzándote por lograr lo que aún queda por hacer. El pesar y la pobreza purifican el corazón del hombre, aunque nuestras mentes débiles no ven nada de valor en el universo, salvo la comodidad y la felicidad. Vuestra alegría es vuestra tristeza sin máscara. Algunos oyen con las orejas, algunos con el estómago, algunos con el bolsillo y algunos no oyen en absoluto. El ruiseñor se niega a anidar en la jaula para que la esclavitud no sea el destino de su cría. La historia no se repite si no es en la mente de quien no la conoce. Aquel que no usa su moralidad, sino como si fuera su mejor ropaje, estaría mejor desnudo. Trabajar con amor es construir una casa con cariño, como si vuestro ser amado fuera a habitar en esa casa. Amar a la vida a través del trabajo es intimar con el más recóndito secreto de la vida.